Dotar a Costa Rica de puestos fronterizos modernos, competitivos, digitalizados y seguros es el objetivo del programa de integración fronteriza PIF ejecutado por el Ministerio de Comercio Exterior. Durante este segundo trimestre de obras, entre junio y agosto del presente año, el PIF comunica que el porcentaje de avance en la construcción del nuevo centro del control fronterizo Peñas Blancas con cierre el 31 de agosto es de 29%. Esta es una obra de gran trascendencia y representa un reto importante debido a que la construcción se lleva a cabo de forma paralela con la operación del puesto fronterizo actual. En este segundo trimestre de obras, el contratista se encuentra ejecutando diferentes labores constructivas correspondientes a la fase 1. Por esa razón, se realizan trabajos de construcción en las siguientes zonas del proyecto, zona de servicios complementarios, delegación de la fuerza pública, casas de habitación del plan de reasentamiento involuntario, estaciones de gestión, zona de inspección de carga, edificio de atención a transportistas, estación de autobuses y taxis, auto clave y estación de bombeo. Como parte de la gestión socioambiental, durante este segundo trimestre de obras, se han realizado seis talleres con la población beneficiaria del plan de reasentamiento involuntario, con el propósito de exponer buenas prácticas para la vida en comunidad. En lo que respecta al proceso de rescate de fauna, se destaca la reubicación y rescate de un total de 784 individuos, dentro de los cuales podemos mencionar tortugas, anguilas de pantano, puercos, pines, zorros, crías de ardilla, entre otros. De acuerdo con lo proyectado por el contratista, la fase 2 de construcción se iniciará en el cuarto trimestre de 2023. Les recordamos que el PIF tiene a su disposición el mecanismo de consultas, quejas y reclamos. Por medio del correo electrónico consulta.pif.comics.go.cr o por medio de notas de voz o mensajería por la plataforma WhatsApp al teléfono 8320-3389. Agradecemos la comprensión de las personas usuales del puesto fronterizo, funcionarias, funcionarios, comunidad y público en general. Facilitar el comercio es bueno para el país.